Sí, presentaciones hay todos los días. Nosotros, los que les ha llegado la boleta ya, y seguimos aconsejando lo mismo. Ahora no pagar hasta tanto salga el fallo de la Corte Suprema. Quiero aclarar esto porque, a pesar de que nosotros no tenemos sentencia todavía en Paraná, porque hemos presentado o interpuesto un amparo ante el jugador federal o una medida cautelar, hay un fallo firme que es el de la Cámara Federal de la Plata, que tiene competencia para todos los usuarios del país. En este caso, el fallo dice claramente que las empresas deberán sí o sí no cobrar, no cortar el suministro y hasta tanto se haga audiencia pública. Esto fue apelado por el Gobierno Nacional, lo va a resolver la Corte Suprema, y hasta que no lo resuelva la Corte, nosotros aconsejamos, esto ya lo hemos hablado con LENARGAS, que es el ente regulador del gas, que tiene su delegación en la provincia, en la ciudad de Concordia, para que los ciudadanos queden tranquilos para no ir y desesperarse y pagar cuando venga la boleta. Esperar por lo menos hasta ver qué pasa con el fallo, que obviamente cuando se expida vamos a ser público y aconsejar nuevamente, decir, bueno, ahora es el momento, habrá que refacturar, habrá que hacer audiencia pública, todo depende de qué resuelva la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuánto tiempo tiene la Corte para resolverlo? Nosotros creemos que no más de 15 días va a estar resolviendo, porque emplazó al Gobierno Nacional por 10 días para que le acerque toda la documentación, eso fue la semana pasada. Creemos que dentro del corriente mes de, si no es julio o agosto, ya va a estar expidiéndose, entendemos, y ojalá así sea que la Corte entienda que el aumento tiene que retrotraerse, hacerse audiencia pública, y como decimos, para que la ciudad no entienda, barajar y dar de vuelta, ¿no? Nosotros como defensores lo hemos planteado a nivel nacional y se lo planteamos a Aranguren. No estamos en contra de un aumento tarifario. Lo que creemos es que hay que cumplir con la norma. La ley establece que tiene que hacerse bajo audiencia pública y ser progresivos los aumentos, y de acuerdo también a la situación que tiene que ver, no solamente con la empresa, sino del país. En este caso creemos que lo que se hizo en su momento de un aumento muy grande, del 800, que después se bajó al 400, ha llegado a superar los límites de los que los usuarios pueden pagar. Por eso para nosotros es importante que se cumpla con la ley, que se llama audiencia pública, y ahí discutir en igualdad de condiciones cuál sería el cuadro tarifario necesario para que no solamente a las empresas, en este caso, les sirva, sino que los usuarios puedan pagar y que, bueno, tener un final feliz en todo esto, ¿no?